En las grandes ligas hemos visto jugadores con mucho potencial y no alcanzar su mejor versión. La disciplina, lesiones y hasta suerte pueden determinar el rumbo de la carrera de cualquier jugador. Hay jugadores que toman a la liga por sorpresa y llegan poniendo grandes números. En ocasiones pueden mantener el nivel y convertirse en estrellas, en otras ocasiones las circunstancias no se lo permiten. En este video contaremos la historia de una de ellas. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Ahora comencemos con la triste historia de Ubaldo Jiménez. Ubaldo Jiménez proviene de la ciudad de Enagua en la República Dominicana. Firmó a sus 18 años con los Rockies de Colorado y comenzó en las ligas menores. Demostró buen desempeño allí y tenía el potencial de ser un sólido lanzador de grandes ligas. Luego de varias temporadas preparándose fue subido al equipo grande en 2006 donde fungió como relevista en dos juegos. En el 2007 pasó la mayor parte del tiempo en la AAA y lanzó 15 partidos en las mayores. Hizo buen trabajo y debutó en la postemporada. Hizo gran trabajo en octubre aunque fueron barridos en la serie mundial. Al siguiente año se ganó su espacio en la rotación y lanzó toda la temporada en grandes ligas. Hizo buen trabajo y aunque todavía le faltaba desarrollarse solamente tenía 24 años de edad y promediaba la recta más rápida entre todos los iniciadores. Esto lo llevó a firmar con Colorado por cuatro años y 10 millones de dólares. Jiménez respondió con buen año y estableció un récord de franquicia al lanzar más de seis entradas en 25 salidas consecutivas. No tan solo tenía mucha velocidad, también tenía buenos lanzamientos. Además, era duradero en el montículo. Al siguiente año fue su temporada de ensueño. Comenzó dando el primer no gira en la historia de la franquicia y continuó ganando 11 de sus primeras 12 salidas con la efectividad menor de una carrera. Llegó al juego de estrellas con récord de 15 victorias y una derrota y fue nombrado titular por encima de lanzadores como Tim Lincecum y Adam Wayright. Finalizó el año grande y terminó tercero en la votación del Cy Young. Con tan solo 26 años de edad, el cielo era el límite y Colorado había conseguido un ace para su futuro. Hasta que el año siguiente tuvo un comienzo horrible y luego de 21 salidas fue cambiado a los indios de Cleveland. Terminó el año en Cleveland y no tuvo su mejor temporada. En el 2012 tuvo otra temporada para olvidar. Incluso fue suspendido por cinco juegos tras pegarle un pelotazo a su antiguo compañero Troy Tuluwiski al estar molesto por su lujoso contrato junto al contrato de Carlos González, mientras que a Jiménez nunca le ofrecieron esa cantidad de dinero. Perdió 17 juegos esa temporada y al año siguiente pudo remontar. Bajó su efectividad, mejoró su localización y tuvo un año sólido. De esta manera optó por salir de su contrato y probar la agencia libre. Al subir su valor en el mercado, firmó con los Orioles de Baltimore por cuatro años y 50 millones de dólares. Su primera temporada en Baltimore fue complicada y hasta se perdió varios juegos por lesión, algo muy inusual en él. Fue un año decepcionante, aunque la organización mostraba fe en su talento y esperaba que pudiera girar la curva. Precisamente tuvo un gran comienzo en el 2015 y parecía que había retomado su gran habilidad de lanzar, aunque tuvo una segunda mitad difícil y sus números terminaron decentes. En el 2016 tuvo un comienzo horrible y aunque mostró destellos del lanzador que era, fue hasta movido el cuerpo de relevistas. Su mala temporada terminó recibiendo un cuadrangular de Edwin Encarnación para ser eliminados de la postemporada. En el 2017 fue incluso peor para él, no estaba ni cerca del nivel que habíamos visto al comienzo de su carrera. Fue la peor temporada de su carrera, al terminar la misma no lo volvimos a ver en las grandes ligas. Cuando miramos la carrera de Ubaldo Jiménez en su totalidad, no fue una carrera que sobresalió como tal. Tuvo una temporada espectacular, algunas sólidas y otras decepcionantes. Solamente los que podemos vivir esa temporada de 2010 entendemos el nivel que presentó en esa temporada y demostró capacidad para competir con los mejores lanzadores. Jiménez tenía todo lo necesario para ser una estrella de la liga. Muchos mencionan el exceso de entradas lanzadas en Colorado temprano en su carrera. Sabemos que históricamente la altura del estadio tiene efectos secundarios en los brazos de los lanzadores. En mi opinión, Jiménez tuvo una carrera decente de 12 temporadas, pero tenía el potencial de ser una estrella y por diversas razones no lo consiguió. Antes de concluir el video, me gustaría dejarlos con una pregunta para que la contesten en los comentarios. ¿Creen que Ubaldo Jiménez tenía el talento para ser una estrella y no lo consiguió o creen que Ubaldo era un lanzador promedio con una temporada histórica? Espero su respuesta. Gracias a todos por su sintonía, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos a la próxima.